Atención a los que les encanta la música mariachi como yo. La banda nominada a Latin Grammy, Mariachi Herencia de México, va a estar aquí en Milwaukee el próximo mes para presentar las canciones navideñas mexicanas y americanas favoritas en la presentación a Mariachi Christmas. Aquí conmigo esta mañana para contarnos más del evento, me acompaña Marco Viela, director musical del Mariachi Herencia de México. Buenos días, Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Saludos desde Chicago, Illinois. Ya se está poniendo frío, pero pues es normal aquí para el Midwest. Pues sí, ya es parte de vivir aquí, ¿verdad, Marco? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Explícale a la gente sobre este concierto que va a tener Mariachi Herencia de México en Milwaukee. Así es, este es Mariachi Herencia de México, va a tener un concierto navideño, en Mariachi Christmas, a most wonderful tour of the year, donde vamos a tocar mucha música del repertorio mexicano, además de canciones navideñas mexicanas y americanas. Este va a ser un concierto lleno de magia, va a ser un concierto lleno de buenos tiempos, este, todos en el espíritu navideño, muy contentos de tocar esta música. Ay, me encanta. Y explícale a la gente cuándo, dónde y a qué hora va a ser el evento. Así es, este, nosotros nos veremos el 7 de diciembre, un jueves, a las 7 y media de la noche en el South Milwaukee Performing Arts Center. Está colocado adentro de la high school South Milwaukee, este, y pues ojalá nos vemos ahí, va a ser una noche fantástica. Ay, sí, me imagino. Y explícale a la gente también los precios de los boletos o dónde los pueden comprar. Así es, este, los, el precio de los boletos y todos los boletos se pueden encontrar a través del SouthMilwaukeePAC.org, este, ahí está toda la información sobre los boletos, sobre la localización del centro Performing Arts, y pues si gustan, ahí también lo pueden encontrar todo. Muy bien, Marco, y pues ya de último, ¿qué canciones podemos esperar en esta presentación? Porque sé que tienen muchas, pero dile a la gente como una, o dale un adelanto de lo que pueden esperar. Sí, este, pueden esperar, como dije, un repertorio mexicano clásico. Vamos a tener varios géneros en el mariachi. Además, vamos a tener sorpresas navideñas para todos ustedes. Este, vamos a tener canciones que se encuentran en casi todos los playlists navideños. Al igual, vamos a tener canciones mexicanas navideñas de compositores como José Alfredo Jiménez. Este, grandes, grandes interpretaciones de nuestros compañeros, ojalá y les guste. Ay, pues muchísimas gracias, Marco. Y aquí tenemos todos los detalles en su pantalla sobre el evento para que ya compren sus boletos. No se lo pierdan, se escucha que va a estar bastante divertido. Marco, de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Sí, muchísimas gracias, un honor, y pues ojalá que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Gracias.